Es mi Oh, 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 bailando se vi Modelando en la disco Solo para mí Coqueteándome Seduciéndome Oh, baby Lo sé bien que Peor es para mí Bella Ella Bella Ella Mira cómo se menea Ella en la pasarela Ella La nena es la más bella Cómo se menea Ella, bella, bella Oh, oh, bailando se vi Modelando en la disco Solo para mí Coqueteándome Seduciéndome Oh, baby Lo sé bien que Peor es para mí La pasarela se vuelve discoteca Cuando llegas tú, mi princesa bella Eres la niña más linda La niña más hermosa Tú eres la reina Más preciosa Empieza a modelar Cuando llega a la pista Eres la princesa La nena más linda Quiero verte bailar Quiero verte bailar Toda la noche Mueve tu cuerpo Muévete ya Bella Ella Bella Ella Mira cómo se menea Ella en la pasarela Ella La nena es la más bella Cómo se menea Ella, bella, bella Empieza el neo Veo la bailoteo Tu cuerpo, tu cintura Es lo que deseo Empeza el movimiento Con este tempo Muévete lento Movimiento Dale mami Chula No te quede bailar Toda la noche Vamos a gozar Este es tu tiempo Mamita ¿Qué esperas? Mueve tu cintura Mueve tu cadera Bella 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 Ella Mira cómo se menea Ella en la pasarela Ella La nena es la más bella Cómo se menea Ella, bella, bella Oh, oh Bailando se vi Modelando en la disco Solo para mí Coqueteándome Sesuciéndome Oh, baby Lo sé bien Que peor es para mí Una modelo de imaginación Parece que fuera Superficción Me envuelve la mente Con su dulzura Me gusta el movimiento De su cintura Modela muy bien En la pasarela Pero en realidad Es una doncella Parece que juega con mi mente Me tiene el corazón Bien atendea Peña Ella Peña Ella Me motiva su mirar La que me hace delirar Cuando camina en mi sensual Y su voz tan Pelical 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 Sme Ya tú sabes A otro nivel musical Más traffic music Seguimos pa'lante Pa' mi gente Día y Figo Around the world That's me Sin padrinos Tinos, tinos, tinos.